¿Cómo fue que murió el Batman que ríe? Se podría decir que el personaje tuvo dos muertes. La primera fue a manos de la Mujer Maravilla. Estando en el noveno nivel del infierno, Diana aprovechó un momento de burla del que ríe para atacarlo, utilizando la Sierra de la Verdad y atravesándolo por la mitad. Pero como estamos hablando de Batman, tenía un plan de respaldo. Sus otras versiones oscuras tomaron su cerebro para introducirlo en el cuerpo de un Batman con los poderes del Dr. Manhattan. Y de esta manera formar al caballero más oscuro. Más adelante, en el número final de Death Metal, Diana poseía el poder de la verdad, ahora en todo su cuerpo volviéndose sumamente poderosa. Estando en una batalla con el Batman que ríe en el inicio de la creación, Diana lo toma y se lo lleva al final de todo, la muerte del mismo sol, por el cual todas las tierras e historias fueron absorbidas hace mucho tiempo, arrojándolo a este lugar para acabar con él definitivamente.